Música Sean bienvenidos una vez mas a estos video tutoriales del juego de la química Meregría 3 En esta ocasión vamos a realizar el experimento 92 En el cual vamos a seguir manipulando un pedazo de vidrio La única diferencia es que en esta ocasión en vez de doblarlo como en el experimento anterior Lo que vamos a hacer es Utilizando la misma llama Vamos a cortar un trozo de vidrio en dos partes Y las puntas para que no queden afiladas Para que no queden así como puntiagudas Y nos pueda hacer daño Como vamos a partirlo en dos Una de las puntas la vamos a redondear Para que quede mas firme, mas seguro Y la otra la vamos a cerrar completamente Entonces con esto ya habremos demostrado básicamente Como es que se trabaja con el vidrio para realizar todos los objetos que nosotros conocemos Bueno en esta ocasión necesitamos los mismos materiales que en el experimento anterior Un papel Cerillo La pared de alcohol Un poco de agua Y nuestro tubito delgado Lo primero que hacemos a continuación Es partir el papel En trozos Y lo remojamos Y lo remojamos Esto que ya saben para que Para poder sostener nuestra varilla cuando se esté calentando En seguida En seguida Encendemos nuestras lámparas de alcohol Tomamos nuestra varilla con Nuestros trozos de papel húmedo Y la colocamos en la llama Al igual que en el experimento anterior tenemos que esperar Un breve lapso de tiempo A que el vidrio Empiece a ablandarse Hacemos un pequeño doblez Para saber que efectivamente Ya está blando Y observamos que ya empieza a doblarse Entonces en ese momento empezamos a estirar fuertemente la varilla Ahora vemos lo que podemos hacer El doblar la varilla Y así ya podemos observar que se ha roto Entonces era lo que les decía Observan como quedaron las puntas Ahora lo que hacemos Simplemente es colocarlas en el fuego Y observan como la parte puntiaguda Ha ido desapareciendo En cambio tomamos este Y lo dejamos durante mucho tiempo en el fuego Y vamos a observar como se va a empezar a cerrar Poco a poco Hasta no dejar paso Aquí si tienen que estar bastante tiempo Para que el fuego empiece A consumir el vidrio Y esto empieza a cerrarse Por esto que está caliente Observamos como ya se empieza a cerrar más Entonces esto continuamos haciéndolo Hasta que nuestro tubo Quede sin ningún paso Y sin ningún hueco Ahí está cerrado por completo Después de un tiempo Podemos observar Que nuestro pequeño tubito Ha quedado cerrado Completamente Incluso le agrego un poco de agua Como pueden verla En esta parte Y el agua Al colocar de esta manera Nuestro tubo No sale por ninguna parte Dándonos una señal Que efectivamente Si está cerrado Ahora por el otro lado Aquí tenemos nuestro tubito Nuestro otro tubito Que tiene sus puntas Curveadas Para que no puedan hacer daño Al momento de tocarlo directamente Esta es una manera Como les había indicado Muy básica De cómo trabajar con el vidrio Ya que para lograr resultados precisos Ya que para lograr resultados precisos Por ejemplo O que un vaso de precipitados O que un vaso de precipitados O un tubo de ensayo Este bien cerrado No como aquí No como aquí Que tiene todavía uno que otro hueco Se necesitan Temperaturas más altas Nosotros estamos trabajando Nosotros estamos trabajando con una llama Que no Que si tiene una temperatura alta para nosotros Pero para el vidrio no Ya que esta pequeña llama No permite que se funda Para poder trabajar mejor con el Por cierto Por cierto Si no les este Si no les cerro el tubito Lo que pueden hacer Es tomar su otra varilla E irlo moldeando Mientras estén en el fuego Apretando con mucho cuidado La parte que ustedes quieran doblar Para eso recuerden Necesitan papel húmedo Que sostenga De un lado su tubo Y papel húmedo Que sostenga el otro trozo También deben hacerlo En compañía de un adulto Si es preferible Que el adulto los ayude Porque si es algo peligroso Y además también Les recomiendo Que utilicen Sus gogles Ya que Hay ocasiones En las que Al estar trabajando Con vidrio Pequeños fragmentos De este Se pueden reventar Y les pueden brincar En la cara Entonces Y pues obvio Están calientes Lo que les va a causar Una pequeña lesión Entonces Para que eso no suceda Utilicen sus gafas Bueno Bueno pues con esto Concluimos esta pequeña sección De solo dos experimentos No se desesperen Porque según el manual Ya el experimento 93 Da inicio A una sección Titulada hidrógeno Como les había indicado En una sección Anterior Creo que Del hidróxido de sodio A partir de ese momento Ya vamos a empezar A trabajar Con elementos Específicos Más bien Los elementos Más importantes Y que están En nuestro juego De química Para que conozcan Más a fondo Sus propiedades Ya no vamos a Realizar experimentos De sustancias De manera general Así como lo hicimos Con las bases Con los ácidos Entre muchas otras cosas Y pues esta sección Si comprende De muchos experimentos Ya que va hasta En el 116 No 120 Bueno si Este 716 Aquí ya es donde termina Entonces la siguiente sección Si ya va a ser Más interesante Bueno Ya vamos a volver A los experimentos En donde Hacemos reacciones Se obtienen precipitados Se obtienen Sustancias De otros colores Se liberan gases Entre muchas otras cosas Así que Eso pues Les digo Ya lo veremos En la siguiente sección Mientras tanto Yo me despido No olviden Dejar sus comentarios Suscribirse Si les gustó el video Y si no Pero quieren Suscríbete También Recomiendanos Con todos Nuestros amigos Y no olviden Entrar a la página De Facebook Que es Química Mi Alegría 3 2 Química Separado Mi Alegría Separado Y 3 Separado Bueno pues Eso es todo Y nos vemos Hasta el siguiente Experimento Gracias por ver el video Gracias por ver el video.